Y esto es el rebaño de tierra caliente Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ella su cinturita Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ella su cinturita Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Oye chiquitita como mueves la cadera Como sigues el ritmo tu lo bailas de adeveras La gente que te mira no soporta estar mirando Te siguen con tu ritmo y todos quieren bailarlo Bailando aquí adelante y también los de allá atrás Cuando siguen tu ritmo todos quisieran bailar Oye chiquitita como mueves la cadera Como sigues el ritmo tu lo bailas de adeveras Música Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ella su cinturita Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ella su cinturita Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Oye chiquitita como mueves la cadera Como sigues el ritmo tu lo bailas de adeveras La gente que te mira no soporta estar mirando Te siguen con tu ritmo y todos quieren bailarlo Bailando aquí adelante y también los de allá atrás Cuando siguen tu ritmo todos quisieran bailar Oye chiquitita como mueves la cadera Como sigues el ritmo tu lo bailas de adeveras Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando